Tony Costa de a poquito ha ido labrando su propia fortuna personal, la misma que ronda en los 1.5 millones de dólares. Pero, a pesar de que en estos últimos días se había ganado el cariño del público, parece que lo que hizo con la mano lo destruyó con el codo. El ex de la chaparrita de oro está en el ojo del huracán, y no precisamente por sus buenas acciones, sino todo lo contrario. Pues todo parece indicar que él no ha tomado las mejores decisiones, y por eso la gente no ha dudado en expresar su decepción y molestia. Y todo empezó tras las fotografías que Adamari subió a su Instagram, en donde posó junto a la pequeña Laia para sus postales navideñas. Y fue ahí cuando el público reprochó a Costa por la fotografía que recientemente circuló, en donde se le vio bien acaramelado y tomado de la mano con la modelo Evelyn Beltrán. Algo que según varios internautas, terminó por abrirles los ojos y comprender lo que realmente sucedió tras su ruptura con la mamá de su hija. Tony no es lo que pensábamos. ¡Qué desilusión! No lo vuelva a seguir. Que se quede con su mujer plástica. Fue un poco hombre. Mientras muchos juzgaban a Ada, él nunca dijo nada. El papá ya eligió lo que quiere. A la mujer artificial, la bichota. ¡Qué lástima! Se nos cayó la máscara a todos. Y después que decía que lucharía por su familia. El tipo es de lo peor, puro blabla. A la familia la destruyó él. Nunca esperé eso de Tony. Tiene derecho, obviamente, a rehacer su vida, pero ha sido tan evidente que ese fue el motivo de su separación. Fueron solo algunos de los comentarios que varios internautas dejaron en las redes sociales de Ada, tras su publicación de las fotos navideñas, en donde no quiso subir ninguna donde estuviera con Tony, sino solo con su hija. ¡No manches! Se nota que la gente que defendía a Tony ahora se lo pensará dos veces. Como podrás darte cuenta, en estas críticas se pueden encontrar incluso reclamos. Pues no olvidemos que cuando el aborico anunció su separación del padre de su hija, recibió varios reproches por parte de sus seguidores, quienes le decían que debía luchar por su familia. Y todo este escenario da a pensar que existe la posibilidad de una infidelidad de parte del español, cuando aún estaba con Ada, razón por la que quizá la famosa decidió terminar con su hogar. No cabe duda que la gente ni perdona ni olvida, y en esta ocasión están muy desilusionados de Costa, a quien le echaron muchas flores por su papel como padre, y porque además muchos pensaron que era la Oji Verde quien no dejó votando. Sin embargo, al parecer, los hechos dicen todo lo contrario, y el papel de víctima de este hombre se está cayendo por los suelos. Es así que mientras la presentadora de Telemundo se ha dedicado a su carrera y a su hija, el valenciano por su parte, tras casi siete meses de separado, ya tiene un nuevo romance con la bichota, a quien el público no acaba de aceptar del todo, pues le han lanzado fuertes críticas por su apariencia física, diciéndole que es una mujer plástica. Asimismo, Tony todavía no ha aceptado públicamente su relación, pese a que las evidencias rondaron por varios medios, quienes no dudaron en mostrar la foto que confirmó su relación con la despampanante mujer, de origen mexicano. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el público tiene razón de estar decepcionado de Tony tras la circulación de su foto con una bichota? ¿Será que por eso no quería que se supiera lo de su nueva relación? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Ella y online.